Ya estamos, que lindas son las interferencias, ya vamos a empezar a amar las interferencias. Lo que no interfiere la interferencia es la llegada de todos los jueves a las 11 de la mañana de nuestro amigo Tati Mazzarello. ¿Cómo andas Tati? Buen día. ¿Cómo andamos Juan? Buenos días. Muy bien, un gusto de saludarlo, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Con qué se va a macar hoy? Hoy nos vamos a macar en el concepto de libertad. Vamos a charlar sobre la libertad, la vamos a contrastar con otro concepto, la vamos a contraponer, por un lado la libertad y por el otro lado el concepto de estructuras. Y vamos a charlar un poco, bueno, entendiendo que la libertad es un concepto muy amplio, nosotros lo vamos a vincular, bueno, como bien dije, con las estructuras. La pregunta acá, central, respecto a estas dos cuestiones es, ¿qué son las estructuras? Y las estructuras son construcciones que hace el ser humano a fin de brindar sentido y organicidad a la vida misma. Por ejemplo, a ver, todo es más fácil con un ejemplo, decía Napoleón. Por ejemplo, una persona cuando nace está condicionada, ni bien nace, esa es la cuestión. ¿Condicionada en qué sentido? O sea, la persona ni bien nace, se le impone un lenguaje, se le impone un tipo de cambio, se le impone un sistema métrico. Es más, nace en un tiempo y un espacio que no elige. Le dan un nombre que tampoco elige. Entonces, ni siquiera el género se elige. Entonces, ahí vemos un condicionamiento desde el inicio. Jean-Paul Sartre charlaba, o sea, charlaba, sí, planteaba cuestiones muy importantes, muy relevantes respecto de la libertad. Y hacía un planteo muy lindo, allá por los años 60, mediados de 50, principios del 60, donde decía, un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Bueno, un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Es una frase fantástica. Bueno, en primer lugar, yo quitaría actualmente, con los tiempos que corren, de perspectiva de género, quitaría el término hombre y pondría persona. Diría, una persona es lo que hace con lo que hicieron de ella. Pero también entendamos el contexto en que se encontraba Jean-Paul Sartre, el apogeo del machismo, del patriarcado, de los años 50, 60. Entonces, bueno, pongámonos en el lugar de él. Pero, haciendo esa salvedad, Jean-Paul Sartre como que divide en esa frase la vida en dos. O sea, habla de un condicionamiento en primera instancia del ser humano, cuando dice, lo que hicieron de él. Y luego habla, plantea la idea de libertad. O sea, que el ser humano en esa instancia ya puede elegir. O sea, la libertad de elegir. La pregunta acá es, cuando dice, un ser humano, una persona, es lo que hace con lo que hicieron de ella, ¿qué hicieron quiénes? es la pregunta. En primera instancia, bueno, la familia, cuando nace, el contexto, todo apremia a consolidar un ser humano, hacer, hacerlo, y después, bueno, le toca la libertad de hacerse a sí mismo. O sea, con lo que hicieron de él, hacerse a sí mismo. Y acá está la idea de responsabilidad, de la responsabilidad de la vida misma. Donde se pone, se contrapone la libertad por un lado, y la idea de vida automatizada, le llamo yo, que es un estereotipo, un estereotipo convencional de la vida misma. Que ya lo hemos charlado, esa idea de, nacemos, estudiamos, trabajamos, conformamos una familia, y, bueno, luego nos jubilamos, en el mejor de los casos, y morimos. Y es un estereotipo convencional, en el que todos vivimos, y el que se contrapone, creo yo, la idea de libertad. Es decir, ¿por qué? Porque el problema acá, de la automatización, es la monotonía que le da a la vida. ¿Por qué? Por la previsibilidad. ¿Y por qué necesitamos previsibilidad a la vida misma? Por la seguridad que genera. Es decir, consiguiendo previsibilidad, tenemos una seguridad de vida, una estabilidad de vida, y es la solución al miedo inconsciente que tiene el ser humano, al cambio, que ya lo hemos planteado, al cambio incognoscible, como digo yo, al cambio indeterminado, ese cambio que no podemos conocer. Entonces, formulando el sistema, la vida misma, el género humano, formulando, contestando a esta problemática, con un estereotipo de vida preconcebido, soluciona la cuestión de la imprevisibilidad de la vida. Pero así todo, está cediendo gran parte de su libertad. Está cediendo porque se deja, o sea, elige ser condicionada, elige ser parte del sistema, de la sociedad, elige ser un engranaje más de una máquina. Y esto, yo creo, que contribuye, o sea, la monotonía que le termina dando finalmente a la vida, contribuye a la angustia existencial que padecemos todos, a fin de cuentas. Entonces, finalizando, concluyendo, y me gustaría escuchar tu opinión, al ser un tema tan amplio, responder a un estereotipo de vida preconcebido, desde mi punto de vista, le quita el sentido mismo a la vida, el sentido que cada uno le puede brindar, porque entonces el sentido ya estaría preconcebido. Entonces la vuelve monótona. Y eso, como dije hace un momento, contribuye a la cuestión de, contribuye a la cuestión de la angustia del ser humano, la angustia existencial. Al ser un tema tan complejo, como te dije, y tan amplio, porque yo analizo en este momento un flanco del concepto de libertad, creo que tanto yo como la audiencia estamos ansiosos por escuchar tu análisis, Juan. Bueno, no me vas a sentir tan importante que me vas a cohibir. Bueno, sí, la libertad tiene tantas interpretaciones, como seres humanos. Y en principio, más allá de la imposición de los tiempos, yo no conozco nada cultural que haya sido impuesto. Nada cultural ha sido impuesto. Todo viene en una evolución. por eso yo que vengo de esa, de la última etapa de eso que vos mencionás como el patriarcado, sostengo que la, que no es una cuestión de género, hablar de la, genéricamente del hombre, porque es la raza, la raza humana, es decir, la raza canina es el perro, pero el perro son las perras también. El perro es una, es una calidad que tiene dos sexos en todo caso. Y eso es un hecho cultural. Y no va a ser cambiado en el empujón. Es como, es como todo lo que trata de romper furiosamente con lo otro, lo fortalece. Creo que eso es, lo más parecido a la libertad que yo conozco es el, es el libre albedrío. Y el libre albedrío es, hacer lo que mi libertad indica. Dice Alberto Cortés que a veces por ignorancia andar se vuelve rutina. Entonces, hay que ver cuál es la expresión de libertad que buscamos para saber si la tenemos o no. Vos decís, uno tiene un deber, claro, decía, vos lo más azartre, podríamos ir hasta Ortega y Aze y decir, el hombre es el hombre y su circunstancia. También, sí. El hombre es el hombre y lo que la circunstancia hace de él. Claro. Más que lo que otro haga de él. Una persona, por ejemplo, a mí me gustan mucho las cosas de campo. Claro. Pero recién a los 50 años vi desollar un cordero que iba a comer a la noche. Y para la persona que lo colgó y que lo abrió y que lo despansurró, era lo más natural. Pero, ¿cómo no va a saber esto? ¿Entendés? Esa es la circunstancia en la que no desenvolvemos cada uno. Después viene el aparato educativo. Socializante y presuntamente civilizante. Y, sin embargo, hoy estamos discutiendo si los mapuches son unos mugrientos araganes que viven de la violencia y de pedirle al Estado cosas que no le corresponden. O si en verdad son una civilización cuya expresión de libertad radica en, por ejemplo, no tener alambrados. Yo. El otro día, cuando Marta Swin, la payadora, nos propone pensar en el primer desaparecido y lo ubica al cacique Pincén robándole la tropilla de tordillos que tenía el coronel Villegas, los blancos, los famosos blancos de Villegas. Pincén se tenían mucho respeto entre ellos y Pincén se apropia de esos caballos y genera, digamos, una oleada intervencionista del aparato militar de Villegas que va en contra de Pincén, lo atrapa y nunca más se supo de él. Esto que parece un capítulo de una novela es un capítulo de nuestra historia que no analizamos, porque lo que no queremos ver es que los dominios de los mapuches ancestrales y anteriores a todo rasgo de la presunta civilización estaban en la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Neuquén, nombre mapuche. Sí. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de libertad, podríamos decir, bueno, la libertad de poseer, de posesión, de comprar un territorio y yo tengo la libertad de comprarlo y tengo la libertad de acercarlo y tengo la posibilidad y la libertad del otro, si no, mi libertad empieza donde termina la del otro, mi libertad termina donde empieza la del otro, todas esas fábulas que nos hacemos para establecer, digamos, límites a nuestro propio imperio y al imperio de los demás. Pero no contemplamos la cuestión cultural y en definitiva la libertad es un hecho cultural que efectivamente como lo dice Sartre o como lo dice o como lo dice este que te acabo de decir de Ortega y Gasset este es un hecho es un hecho compartido el matrimonio es un deseo de libertad de emancipación probablemente anteriormente sería, ¿no? Pero ya ves que no es libre el matrimonio exactamente porque genera compromisos nuevos un nuevo estado de libertad un nuevo estado de libertad en definitiva creo que la libertad la felicidad son artilugios del del alma del espíritu de la persona para adecuar un momento espiritual a determinado a determinado momento libres somos todos porque no nos meten presos eso sería otra concepción de libertad ¿no? y hablábamos cuando vos llegaste y fuera al micrófono acerca de el fenómeno que está transcurriendo hoy en el mundo que nos pone a las puertas creo yo de un nuevo paradigma acerca de cómo son las cosas en verdad en la medida que vamos conociendo en la medida que vamos conociendo nos damos cuenta que un grupo muy minúsculo de personas tienen la misma cantidad de dinero que el resto del mundo que la suma de todos los seres humanos y entonces hay como una rebelión que no es otra cosa que otra expresión de libertad porque en definitiva hay una una canción de un catalán muy simpático que es la mala reputación dice si en la calle veo un ladrón perseguido por un señor zancadilla pongo el señor porque seguro que es un ladrón claro bueno y bueno en este estado de cosas casi es impensado que le vaya a cerrar si hace semejante cosa claro porque todo lo que lo decíamos la semana pasada cuando hablábamos de que a la gente más rica del mundo se le cae 100 dólares le conviene seguir caminando y no volver a buscarlo porque si no pierde plata bueno pero todavía yo no encontré ninguno de eso no, no yo tampoco el hombre es libre de andar perdiendo cosas claro yo en primera instancia cuando incursionaba en este aspecto de la libertad creía que el hombre realmente no era libre sino condicionado como dije hoy por las estructuras es una idea bien de Foucault cuando quita al hombre del centro que lo mantuvo Sartre y luego Foucault no es que lo quita del centro pero lo encierra o sea plantea como que el hombre si está en el centro pero encerrado en las estructuras que el mismo creó como decías vos el matrimonio un montón de estructuras que uno se pregunta para qué existen o a qué son funcionales y en primera instancia sí esa idea del orden del contrato social esas estructuras necesarias y al mismo tiempo para otorgarle un sentido a la vida que yo creo que responde pero yo leí esta frase de Sartre y decía yo entendía lo mismo que Sartre pero Sartre así todo no es estructuralista y no plantea tan en profundidad la cuestión de las estructuras y el condicionamiento del ser humano como lo plantea Foucault y Foucault lamentablemente bueno falleció antes de poder llegar al fondo al meollo de la cuestión se podría decir pero yo cuando leía esta frase de Sartre me parecía o sea la adaptaba a una idea estructuralista porque entendía claro una preconcepción o sea una preconcepción o unas limitaciones iniciales del ser humano hasta que se llega a un estadio de la capacidad que no en todos los casos pero es posible muchas veces de llegar a esa cuasi libertad porque también o sea uno es libre de elegir sí pero es libre de elegir sus limitaciones a fin de cuenta o sea sus mismas cadenas porque si no como te planteaba hoy la cuestión de la sociedad o sea el solo hecho de vivir en sociedad propone limitaciones y un acote de la libertad entonces y sí porque vos tenés libertad de circulación claro pero no podés andar contra mano exactamente exactamente limitaciones de la libertad que devienen del venir de vivir en sociedad y como somos un ser social porque yo realmente creo en eso no podemos optar por no vivir en sociedad y ser completamente libres en el buen sentido de la palabra aparte que el sistema es mucho más grande que nosotros a fin de cuentas si viviéramos libres como un loco salvaje el sistema nos coccionaría no, no yo digo fíjate vos una libertad plena ahora estamos con el tema de los mapuches y hay que y hay que seguirlo conociendo porque podemos sacar muchas enseñanzas decía Roque Minata que él al momento de estudiar para crear el proyecto de ley que definitiva después le devolvió un millón de hectáreas a los mapuches le preguntaba a los caciques porque yo no entendía en el tema del código civil entonces hay que hay que delimitar hay que poner dice no ¿cómo vas a poner el alambrado? y sí tengo que poner el alambrado para y pero y para qué vas a poner el alambrado si mi terreno va hasta el río y yo sé que va hasta el río eso es lo que está dentro de mi dominio sí dice pero y el otro tiene ovejas y vos tenés ovejas y si las ovejas de aquel vienen para acá y yo sé cuántas ovejas tengo si me sobran son del vecino bueno ahí tenés vos decís es un sentido de libertad plena ¿no? porque el hombre está limitado a la cantidad de ovejas que tiene claro exactamente entonces es una autolimitación de la de semejante expresión de libertad pero es una expresión de libertad que tiene un límite siempre tiene un límite entonces yo no creo que exista un concepto digamos el concepto sí pero lo que no existe es una libertad infinita digamos sí aplicada a un ser humano que sea completamente exactamente no es imposible además qué miedo causa cuando una persona es del todo libre bueno Sartre ha sido un planteo fantástico respecto a eso al miedo que le tenemos a la libertad cuando a la libertad no a la persona libre sí claro a la persona que expresa su libertad él hacía el planteo por ejemplo de una ruta o sea una ruta y de vuelta doble mano y decía la posibilidad de no sé yo correr el volante hacia la izquierda y provocar una catástrofe un siniestro vial pero siempre estamos ante esa posibilidad o sea es tan fácil mover el volante hacia la izquierda y decía o sea ponerse a pensar en eso realmente que es tan sencillo da miedo o sea planteaba Sartre al mundo eso es un ejemplo un mero ejemplo pero pasa con toda la vida el miedo que provoca el miedo que provoca o sea decía Sartre nos provoca miedo de lo libre que somos y así por eso justifica el condicionamiento del ser humano el condicionamiento claro sí sí totalmente porque o fíjate que hay un concepto de libertad épica también la libertad de la patria por ejemplo pero pero también la patria tiene condicionamientos claro internacionales internacionales claro tiene límites claro tiene además un ordenamiento interno creando el estado ya y no hay una patria libre sin estado y no libre en el término que nosotros lo comprendemos entonces la libertad es casi una utopía digamos es casi una utopía pero una una utopía que en ciertos tramos es posible en ciertos tramos es posible y eso tiene que ver con un sentimiento propio muy íntimo tanto como el placer o la felicidad algunos encuentran placer pinchándose los brazos otros otros se tatúan otros bueno y bueno tienen el placer de eso y es tan íntimo tan personal que es imposible trasladar es imposible trasladar y es imposible de comprender del todo ¿por qué te cortas el pelo así? ¿o por qué te vestís de esta manera? porque quedó precioso porque me gusta hay un planteo que hacía que normalmente una frase que se le atribuye a Eduardo Galeano pero en realidad es de Birri que él mismo lo dice que dice ¿para qué sirve la utopía? y la utopía dice yo o sea la utopía sirve para caminar termina concluyendo porque la utopía está allá lejos y es inalcanzable entonces si yo camino diez pasos la utopía se aleja diez pasos si yo camino veinte y la utopía se aleja otros veinte entonces ¿para qué sirve a fin de cuentas la utopía? y para eso para caminar para caminar bueno Deep Purple lo planteaba de distinta manera en un modo sobre el agua dice yo camino detrás del sol pero cuando quiero acordar el sol sale detrás mío también un lindo planteo claro es un lindo planteo porque bueno hay muchos hay muchos planteos podemos hablar si crees entro en la poesía creosa pero no saldríamos más de ahí pero hay 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 personas por ejemplo yo creo que lo más cercano a la libertad que he conocido en términos de de andanza individual de Atahualpa Chupanqui un tipo que durante treinta años fue y vino de Tucumán al Cerro Colorado a caballo nunca en auto y allí únicamente andando así él podía cantarle a un grillo o este o o cantarle a las pircas las pircas es la piedra redonda que que baja de la montaña que se va redondeando precisamente porque porque viene rodando cuanto más rueda más redonda es y es la piedra mora grandota con la que los las personas hacen sus sus altares ¿no? de pirca las zapachetas altares de la montaña dice Chupanqui o yo he visto cruces de palo al costado del camino ¿quién piensa en una poesía dedicarle a una cruz de palo que está al costado del camino ¿quién habrá muerto ahí? fíjate la posibilidad de apreciar cosas que el ser humano o sea el sujeto común le escapa bien pero el tipo se tuvo que escapar porque era perseguido claro tenía la libertad de pensar pero no era tan libre claro pues se tuvo que ir para poder pensar lo que quería entonces era libre de pensar pero no de quedarse donde él amaba no ¿está? entonces como digo sí yo creo que en definitiva tanto los pensadores han ubicado a la libertad en un estadio casi casi de utopía de utopía que tiene que ver únicamente la única referencia que tiene la libertad o la felicidad es el el pensamiento del hombre no hay ningún otro lugar para eso claro creo yo para que tenga lugar sí coincido Juan como siempre un placer enorme bueno muchas gracias un abrazo grande a la audiencia y bueno muchísimas gracias nos vemos la próxima semana hasta el jueves un hasta luego este nunca no esconde un ojalá estas cenizas no juegan con fuego este ciego no juegan con fuego